Sí, pero recuerden que no tengo capturadora de pantalla Entonces nada más vamos a grabar prácticamente pues cómo inicia este juego Y para que vean más o menos cómo es la Switch, ¿no? Si no tienen Entonces aquí está ya por fin el juego Tengo en mi avatar a Isabel porque la amo Y aquí estoy yo para que vean que sí estoy jugando Bueno, aquí podemos escoger entre los mandos como ya les había dicho Y bueno, pues ya se seleccionó este Voy a subir el volumen Para que vean que tiene unas bocinotas la Switch Y ay, de verdad que esta intro es adorable Voy a tener que reiniciar el juego Les digo, voy a tener que reiniciar el juego Porque la primera vez que lo abrí me salió una Pikacha Y a mí me gusta tener Pikacha Y ahorita me salió un Pikachu, este, macho Entonces, bueno el juego está completamente en español Que eso les importa muchísimo a algunos de ustedes Y sí, ahora me tocó un Pikachu, macho Así que lo voy a tener que reiniciar Pero bueno, el chiste es que solamente les quiero grabar los primeros momentos Para ver cómo me resulta Tenemos aquí al profesor Oak Y la misma intro de siempre, ¿no? Este mundo está habitado por Pokémon, bla, 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 bla Pero vean, la pantalla de la Switch de verdad se ve hermoso Cómprense una si aún no la tienen, ¿eh? Aquí hay algo importante Que podemos elegir, bueno, personalizar un poco más de lo normal al entrenador No solamente elegir si eres hombre o mujer Vean que aquí tenemos diferentes Y bueno, pues yo creo que la más parecida es ella Porque es morenita Y de caballo café Aquí, bueno, pues vamos a poner nuestro nombre como siempre Es muy fácil controlar el teclado ya una vez que te acostumbras Y si no, de todas formas es Touch, vean Y lo que siempre me ha dado risa es cómo al profesor siempre se le va la onda, ¿no? Aquí igual no cambiaron eso Es que de verdad hacen a Pikachu cada vez más adorable Bueno, salvo en el tráiler de Detective Pikachu Que también quiero hablarles sobre eso Vamos, pues, vamos Y ahora, claro, no es tanto mi cámara, ¿eh? En esta parte del juego se ve como un poco borroso Así como lo están viendo Así lo veo yo en la pantalla del Switch, ¿eh? Es quizás porque como que estábamos, no sé si soñando O estamos como despertando apenas en este mundo Realmente no lo entiendo muy bien Pero bueno Vean los gráficos Se ven exactamente como lo prometía el tráiler Se ve genial Aquí estoy viendo una diferencia Que es al caminar Por ejemplo, en el Alpha Zafiro Insisto, no he jugado a los nuevos Pokémon Así que no sé si todos sean iguales Pero en el Alpha Zafiro Si movías poco el joystick Como que hacías una caminata sigilosa Para encontrar a ciertos Pokémon Pero aquí no Aquí solamente o vas normal o corres Aquí tenemos un peluche Y pues Creo que sí voy a tener que reiniciar el juego, chicos Porque yo quiero una picacha Ahí viene Don París No sé por qué le puse así En fin ¿Qué se pasa? Como si fuera su casa Y vean que el juego está totalmente en español Eso sé que les va a gustar mucho a ustedes Aquí ya vi que hay en el correo Simplemente te explica algunas instrucciones De los controles de movimiento Aquí abajo está nuestra mamá Como siempre Que no me parezco mucho Para lo mejor me parezco a mi papá Entonces, pues, vamos a ver Ah, claro Bueno, aquí tenemos que ir al laboratorio Vamos a elegir a nuestro primer Pokémon Y bueno Pues, les digo que Vean estos gráficos De verdad Y ahorita lo están viendo en mi cámara Pero en la Switch se ve todavía mejor Vean, aquí están Incluso los que jugaron completo El Pokémon amarillo Estaban viendo que Aparecen las mismas personitas Y pues es lo mismo La misma impresión que a mí me dio Cuando jugué el Alpha Zafiro Todo, todo está en su lugar Salvo una que otra cosa Que cambiaron para mejorar el juego Llegamos aquí al laboratorio Es como Ah, sí Creo que Tengo que ir Como siempre a buscarlo Pero bueno Estos serán los primeros minutos Jugando Aquí está el profesor Y Aquí no lo están atacando Como en el rubí No, parece que Solo los estaba estudiando ¿Qué pasa? Ay, es que Míralo Está súper bonito Pero yo quiero una picacha Bueno, a ver Ok Sí, cuando estás jugando Así tienes que apuntar Ya lo tenemos Y ahora Wow Mover la consola Y apretar Ah Ahí está La estoy moviendo Y como ven Sí cambia un poco la mira Es fácil Pensé que iba a ser Más complicado Ya lo tengo Pero yo quiero una picacha Así que Después de esto Sí Tendré que reiniciar El juego Ajá Ponerle nombre Bueno, esto lo haré Ya después Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se fue Qué rayos Fail Total Ah, claro Se unió A los terceros Y ahí está Dando lata Porque a Pikachu No le gusta Andar en una pokebola Vamos pues A agarrar La pokebola Latosa Esto igual Ya lo habíamos visto En el trailer ¿No? Cosa Te quiero agarrar Me muero por acarizarlo Virtualmente Ahora sí Ya es ponerle nombre Y bueno Esto es todo Por el primer Este El primer video Que he grabado De este juego Díganme Si les gustaría El gameplay Yo creo que no es necesario Más bien sería Como un Un video antes Un video inter De si me está gustando o no Y un video posterior ¿Vale? Pero pues Si ustedes lo quieren Ni modo Hay que complacer al público Saludos chicos Y yo voy en busca De mi picacha Porque Las dos veces Que lo abrí antes Me salió Hembra Y ahora es macho Esa animación Estuvo tan Cookies Nos vemos En el próximo Y díganme Si les gustaría El gameplay De este O si no Nada más Una reseña Cualquiera de las Dos cosas Está bien para mí ¡Gracias por ver! Gracias.